¿Qué pasa gente de YouTube? Observaciones diarias número 15, estamos acá así que es nada, si les gusta el canal y volvieron, suscríbanse y bueno, por los demás, como siempre, ayuden a compartir que con esa acción tan mínima, el canal va a seguir creciendo. Así que nada. Y si, uno tiene que respetar. ¡Mamá! Amigo, hace rato quería eso, ya bajó el sol igual. ¡Mamá! 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 ¿Puedes levantar? Sí, sí. ¿Qué ha pasado? Me da yo ahí, puta. La curva. ¿Puedes levantar? ¿Está bien? Está bien. ¿Está bien? Sí, 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 gracias. No, nada. Puta, puta, puta. Sí. Ay, arrastrado. Y nada que decirte. Ya lo ven, señoras y señores, hasta las orejas. ¿Me acuerdas? Sí, sí. ¿Puedes usarlo en casa, no? Sí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Uh, gracias. Vi un par de videos de tuyo. ¡Qué agradable sujeto! ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda? Mira, mira, me sigo a tu cuadro, creo. ¿Quieres probarlo? Sí, me voy. Sí, me voy. Sí. A ver. ¡Muy! 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 Uuu! ¡Muy! ¡Míralos al sucio! Bien, para los que se estén preguntando sobre las luces, le hago un review rápido. Tiene dos intensidades, 250 lúmenes, esta de menos, esta intermitente, luego tiene bocina, que si vas cambiando, y nadie volvemos a la bocina que más me gusta. Uy, mira que el payaso. El sonido es medio que te van a escuchar los peatones y a lo sumo los motociclistas. No esperes que un automovilista te escuche. Y nada, buena iluminación, aceptable por el precio. ¿Qué onda? Viene a la ocho y media. ¿Ocho y media? Yo dije que a la nueve iba a llegar. ¡Métase! ¿Qué onda tu dices que se auto percibe como moto? ¡Pajarito! ¿Es que esto es un corpiño? ¿Todo el modo va a ser lo mismo? Parece un corpiño, amiga. ¡Oh, qué bocina! Después de todo, yo tengo la prioridad. Todo bien. Niño, rata el volante. A mi el primer año me han dado tres... ¡Uh! ¿Qué hace el boludo? ¡Payazo! ¡Oh, no! ¡Mirá! ¡La fila que armó, boludo! ¡Eeeeh! ¡Atención por favor! ¡Está a punto de hacer algo estúpido! ¡Eeeeh! 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 Mira, la calco de Coupe le da más potencia. ¡Wow! ¡Niorda! Vin Diesel. Vin GNC, boludo. ¡Niorda! Inserte de meme de los Simpsons. ¡Eeeeh! ¡Qué pingo! ¿Por eso te mira así? ¡Claro! Ni cuenta se dio. Te acabo de chocar y no te diste cuenta. ¡Hola gente! ¡Jajaja! Te choqué. ¿Vamos por esta? ¿Vamos por abajo? ¿Para dónde va? ¿A dónde va? Al Delvin. ¡Eeeeh! No, estoy yendo... ¡Al Delvin! ¡Jajaja! ¡Cuchara esta! ¡Uuuuh! ¡Oh! ¡Me vengo! ¿Ahora ya te recibís ya? Sí. ¿Qué se siente estar tan cerca de eso, bro? Y raro. Muchas emociones mezcladas. Fue un año horrible. Ah. Creo que YouTube fue mi salvavidas. Horrible, pero todo salió bien. Mientras se pudo. Se pudo rescatar lo más que se pudo. Estoy por llorar. ¡Jajaja! ¿Qué hace este payaso, boludo? ¿Ves? 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 ¿Aaron está grabando? Sí. ¿Qué hace mi hermano? Que conozcan a Evo. No hay chico más pro en Salta que él. De su edad, ¿no? ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Muy bueno, Evo! Ahora se atiro unos truquitos. En mi casa tengo chévere. En YouTube está el tutorial. La otra. Por el tío Toto este. ¡A la calle! ¡Hola! ¿Puedes salir de tu video? Sí, obvio. Sí. Hola, me llamo... Felicitaciones por tu... Tanto tiempo, perro. Bueno, han puesto asfalto nuevo acá. Vamos a ver cuánto dura. ¡Ay, lo tenés! Acá, malocos. Carabato pa' YouTube. ¡Oh, Dios! Bueno, amigo. ¡Sumí buenos videos, carabato! ¡Prapito, carabato! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! 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 ¡Mira ese salame! ¡Míralo! El carnero se fue a buscar la patente XD. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Uy! ¡Mira cómo se cruzó el rojo, el guacho! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Cuando estás volviendo a casa y te hablan unos amigos. ¡Jajaja! 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 Estoy pedaleando desde... Papi, todo el día se ha pasado todo el día. ¡Tienes razón lo que dices! No, pero ahora, el díaito. ¡Jajaja! 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 ¿Qué onda? ¿Todo bien? Ahí está la gorrita, mira. ¡Gracias! ¿Qué hace, doctor? ¿Cómo anda? ¿Qué hace, bro? ¡Ciclo! ¡Gracias! 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 Muchas gracias por mantenerse enganchados al contenido del canal Y nada, no olviden seguirme en mis redes sociales Y esperen el próximo video que realmente se viene con todo y muchas sorpresas Así que nos vemos, chau chau